¿Qué tal, familia? El payasito, IT, parte 2, trailer No sé si era el trailer oficial de otro trailer que no era muy trailer, pero nada más como una escena Vamos a ver esto, la película número 1 Estuvo muy, pero muy Estuvo LED Yo crecí también con la original La viejita y de este Y cuando estaba morro, la verdad, sí daba como miedo A mí me daba mucho miedo la escena Donde sale el payaso de la regadera ¿Cómo se llama? ¿Dónde se llama el agua? Y abres a madre y cuando me dañaba No me querían ni acercar a esa cosa Pero bueno, ya creciendo y viendo esa película con ellas La original se me hizo bien La verdad, ya no me gustó bien No es como que no está muy buena que digamos Pero la 1 estuvo suave La 1 del remix estuvo suave Vamos a ver el trailer De la parte 2 Donde ya están grandes La farada y la hazy To the losers We made a nose I swear If it isn't dead If it ever comes back We'll come back We didn't start it Anyways The cloud We can't let it happen again Hello? Dave? Dave? Hello? Hello? Dave? 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 Dine ? He's El Pani died. El Pani died. Septiembre 6. ¿Qué te pareció? Ah, sí ¿Qué fue eso? ¿Qué trae esta niña? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bien ¿La quieres ver? Sí ¿O te da miedo? ¿Tienes miedo? ¿Qué les parece? ¿Quién está emocionado para ver parte 2? Mi ¿Yo? ¿Qué tal? Vamos a Ahorita Espérenme un instante y regreso Y regreso ahorita, vamos a hacer un video doble Mire también que salió Como empezó creo que el Comic Con Ahora, ¿Quién está Diego? Que salió Tom Cruise con su primer trailer Para la película de Top Gun parte 2 La película de ochentera Que tal vez Esa sí, no recuerdo si la vi Hay muchas películas Pero antes que Nos queda a ver Más que ver con las películas Y la de Top Gun no recuerdo Pero de todo sea como sea Vamos a ver el trailer de la parte 2 30 plus years of service Combat medals Citations Only managed to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years You can't get a promotion You won't retire Despite your best efforts You refuse to die You should be at least a 2 star admiral by now Yet here you are Captain What is that? It's part of life's mystery, sir You can't get a complaint Is that going on? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Pero! ¡Eso va a ser todo porque ahorita hay que arreglarnos porque ir a ver el Rey León! ¡Sí! Estamos con ustedes en un instante. Esto fue EXCLOSY. ¡Adiós, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!